Bueno, queremos dar inicio a todos, queremos dar inicio, queremos tener un buen toque contra la gente de su espalda. Bota por disfrute, disfrute los grandes temas que queremos para ustedes. Ustedes están en su momento por bailar. Ahorita vamos a aprovechar la música y el tiempo que la muestra. Vamos a iniciar a bailar jóvenes al piano que lo dice, fijaos. Vamos a iniciar a bailar. Vamos a iniciar a bailar. Ahorita vamos a iniciar a bailar. La Raza. Salud para Libertad Records. Felicidades Sonia. Para Misionanitos. Para Turros. Para Bachi, Buana, Chaparro, Paco. Patricio. Ese Pancholo. Para Paco de Lesubi. La Raza. Que nos acompañe la chica chambaón. Blanca Guerrero. Todos los subines. Coñitos. Y toda la UDG. Otro sonido tendrá querido. Se ha querido confiar, pero se va a depender. Él es el que no tiene la misteria pobre. No tiene que evitar. Ni su vida nada puede comparar. La Raza. ¡Gracias! 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 El Dot La 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!